¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! ¡Yamon! 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 ¡Amón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nakil! ¡Neice! ¡Yo creo que tres! ¡Eso espero! ¡Así vamos a terminar bien! Fue EMOI Vamos a terminar bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Sí! ¡Cuatro! Toma el screenshot Toma el screenshot Tres kills Tres kills ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!